La expresión revista, estamos ubicados en la casilla 1061, ubicada en la escuela 18 de marzo, aquí en la colonia Francisco Villa, donde pues ya prácticamente quedó instalada la casilla y está la votación abierta al público en general, el electorado. Podemos resaltar que es poca la afluencia en las primeras horas de esta jornada electoral y pues esperemos que la gente salga a votar y acuda y vote por el candidato que ellos deseen, de su mayor preferencia.